Una de las noticias que yo creo que va a revolucionar la próxima generación de los dispositivos de iPhone. Considero que si estos rumores son reales, porque todo lo que voy a decir de ahora en adelante son rumores, si esto sale a la luz de manera real, o si se cumplen estos rumores, debería ser la palabra correcta, creo que sí habrá un cambio en la generación de los iPhone. Un antes y un después. Comenzamos diciendo que va a haber un cambio completo de los dispositivos desde el iPhone SE, si sabemos es la línea más barata de los dispositivos, desde el iPhone SE, iPhone 16 y iPhone 16 Plus, y iPhone 16 Pro y 16 Pro Max. Y que se dice que posiblemente, posiblemente pudiera haber un iPhone 16 Ultra. Esto todavía no está 100% confirmado, y es que también estas funciones podrían estar agregadas entre el 16 Pro y el 16 Pro Max, pero es que los rumores desde ya el año pasado corría de que iba a lanzar un dispositivo Ultra y no fue presentado, entonces la gente se quedó bastante, oh, ¿y qué fue lo que sucedió? Entonces, estamos hablando de que es un año también con muchísimos retos, porque estamos viendo inteligencia artificial integrada dentro de la competencia, que es el Samsung Galaxy S24. Entonces, a esto le lleva a Apple a querer innovar un poquito más. Ya se ha dicho de los temas de iOS 18, que vendrá con mucha inteligencia artificial. Sin embargo, también estamos viendo que hay una actualización importante en el hardware de los equipos, y es de lo que vamos a hablar en este momento. Comenzando con el iPhone SE, y una novedad es que habría más equipos que estaría incluso lanzando un iPhone SE Plus. O sea, estamos viendo ya que habría una versión un poco más grande del dispositivo más económico de Apple. Así que esto está súper interesante, y que vendría incluso con un diseño novedoso, este dispositivo que vendría con una sola cámara, por el momento, de el iPhone SE y el iPhone SE Plus. Esto es algo sumamente interesante, con este diseño, esta nueva pantalla, que incluso estaría integrando la isla dinámica, ojo, estaría integrando la isla dinámica, y en este detalle, pues, el apartado de, perdiendo el botón, señores, sino que tendría isla dinámica, con su lector de rostro, para poder desbloquear el dispositivo. Ahora, pasamos a hablar de los iPhone 16 y 16 Plus. Esto ya nosotros sabemos que siempre sale una línea normal, y una línea Plus, y gracias a Dios, ya estarían agregando los 120 Hz en pantalla. Sabemos que este dispositivo también vendría con isla dinámica, y una mejora en la pantalla es que vendría con 120 Hz. Y entonces, esto tendría los tamaños exactamente iguales de la versión anterior. Entonces, estas dimensiones vienen muy parecidas, pero, en las cámaras habría una diferencia importante en estas cámaras. Y es que sabemos que estaban de forma, o sea, como entrelazadas, ahora vienen en un solo formato, y esto para agregarle la grabación de, vamos a decir, de video para las Vision Pro, las Apple Vision Pro, porque esta función solamente lo tienen los iPhone 15, hasta este momento. Y en este detalle, vamos a ver cómo la cámara estaría cambiando su posición, para que puedan cumplir con esta versión. Sin embargo, estaríamos viendo que le estarían agregando el Action Button, también a la versión normal del dispositivo. Y usted dirá, pero se va a parecer muchísimo a la versión Pro y Pro Max, porque saben que esto no lo tiene. Pero, ojo, porque vienen muchas novedades para el iPhone 15 Pro, que le vamos a estar comentando también en unos minutos. Y esto sería un cambio importante dentro de esta versión, porque estaría agregando este Action Button, y también vendrían cambios en la batería. Esto es algo sumamente interesante para estos dispositivos. Estarían cambios en batería, y agregando este Action Button, también estaría teniendo 120 Hz en pantalla. Bien, ahora sí, iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, y que se pudiera esperar un iPhone 16 Ultra. Y aquí vengo con las novedades de cada uno de ellos. El nuevo módulo de cámara, que se está viendo por ahí, que es este módulo de cámara parecido a un Fidget Spinner. Este sería lo más parecido a la nueva cámara del iPhone. Y según los rumores que hemos visto, esto lo estamos sacando desde la página de Majin Buu, bueno, el filtrador que hace esta filtración, o valga la redundancia, en X. Esto es lo más parecido a lo que pudiera ser. Y no es que va a venir con esta forma exactamente, pero sería muy parecido, según lo que dicen, de este nuevo módulo de cámaras, que estaría trayendo unas cuantas novedades, y es lo que vamos a mencionar en lo adelante, con el tema de que ahora estaríamos agregando un nuevo lente, que estaría siendo el telefoto tetraprisma. ¿Cómo se come esto, señores? Telefoto tetraprisma sería un lente que ocupe mucho menos espacio, pero aún así sea un telefoto. Y recuerden que estas compañías han estado tratando de buscar la forma de cómo darnos más zoom, pero que el dispositivo no sea grande, porque para tener un zoom, señores, les voy a mostrar algo rápido por aquí. Miren, esta cámara que yo tengo por aquí, esto, miren, esto es un lente que es un lente 75-300, ¿verdad? Miren, para hacer un zoom, yo tengo que tener todo esto, todo esto que tengo por aquí, para yo poder tener esos 300 de zoom, 300 milímetros, pero en un dispositivo nosotros no podemos tener, no podemos andar con esto en la mano. Entonces, lo que estaría haciendo esta nueva tecnología es que no tengamos tanto espacio, ¿verdad? Para tener la mayor cantidad de zoom posible y con una buena cantidad de megapíxeles, y le estarían llamado siempre su nombre así, su nombre es bien, bien raros y bien personalizados, telefoto tetraprisma, que es lo que, como le estaría llamando Apple. Esto disminuye mucho el tamaño del zoom por 5 que estarían agregando, que incluso estos lentes también estarían agregándose a las versiones 16 y 16 Plus. Esto estaría dando un salto tremendo a nivel de cámaras en los dispositivos. Y esto sería, esto también tendrían una cámara de un gran angular de 48 megapíxeles que se estaría agregando dentro de estas cámaras, y es lo que sabemos hasta el momento. Pero, donde vienen los rumores que pudiera decir que estaría agregando tal vez en un iPhone 16 Ultra, no sabemos todavía si esto es 100% veraz, es que estaría trayendo un botón de captura que va a tener sensibilidad. No sé si recuerdan que algunos dispositivos, cuando usted lo tenía de esta manera, tenía un botón aquí de este lado para usted poder capturar imágenes. Y me parece un tanto, yo no diría que lógico, pero sería tal vez un segundo botón de acción que estaríamos teniendo ahí. Pero tal vez por el tema de la sensibilidad lo entendiera un poquito más. Y es que recuerden que en las cámaras fotográficas, cuando usted lo presiona un poquito, puede tener una opción de arreglar, por ejemplo, el enfoque. En realidad, si lo presionas a la mitad, él hace el autofoque en ese momento, como que se bloquea, y ahí tú termina de presionar para tomar la foto. Exacto. Entonces, este trabajo de sensibilidad lo estaría teniendo el iPhone con ese botón. Y creeríamos nosotros que por ahí vendría la parte de que sería un iPhone 16 Ultra, porque estaría agregando esta opción. O pudiera venir en los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, que se estaría agregando en estos detalles. Otra cosita, señores, es que los tamaños de pantalla también estarían creciendo en los iPhones. Y sabemos que en la versión Pro son de 6.1 pulgadas. Sin embargo, estaría creciendo hasta 6.3 pulgadas. Y podríamos decir, bueno, pero tal vez le van a quitar más bordes. Y yo creo que si le quitan más bordes, porque esto realmente es muy, muy fino, creo que estaríamos agrandando un poquito más los iPhones y estarían viniendo más pesados. O sea, que lo que recuperamos con el titanio, desde el peso, que ahora son un poquito más livianos, entonces lo estaríamos ganando ahora con tamaño en la próxima versión. Y la versión de Pro Max estaría viniendo 6.7, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahora. Hasta 6.9 estaría creciendo. Y tendríamos un telefonazo en la mano de 6.9 pulgadas. Y esto estaría siendo el iPhone más grande de la historia, como yo le encanta decir. O el iPhone más grande jamás hecho. Claro, así ellos lo pudieran presentar. Los colores. Vienen dos colores nuevos a los que se le llamaría Desert Yellow y Sement Grey. Serían los dos nuevos colores que estarían agregando en el apartado de la línea Pro y Pro Max. Ya saben, por ejemplo, los de los 16 y 16 Plus, que son bien coloridos, bien normales, ¿verdad? Pero ya estos vendrían con estos dos nuevos colores que hasta el momento son los detalles ahí que existen. Y estos dispositivos vendrían con nuevos procesadores y pudieran llamarse A18 y A18 Pro. O sea, no tendríamos un solo procesador para los dos, sino que en la línea de la versión de los iPhone 16 normales vendríamos con A18 y con la otra A18 Pro para los dispositivos un poco más profesionales. O pudiéramos tener los A18 tanto en el 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max, diría yo. Y que entonces en el iPhone Ultra, si sale, estaría agregándose el 18 Pro. Esto, señores, puede ser todo lo que estaríamos viendo en los iPhone 16. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme aquí sus comentarios.